Bueno, el día de hoy nos vinimos con el equipo DUO ¡Hola! Por aquí, ahí estamos, nos vinimos al salto del buey Nos vinimos a caminar por acá Vamos a ver qué tal está esto Porque la bajada siempre nos ha costado un poco, pero... Ahí vamos Bueno, por acá tenemos a nuestra veniente de afiliados Que tiene algo que decirles ¿Cuál es la lección? La lección que quiero que ustedes aprendan del buey Que yo supera obstáculos ¡Miren esto! Ya he superado todo esto ¿Y ustedes señorita email marketing? Que no tiemblen como yo Ahí la ven, pero es que por esto Cualquiera, dios mío Somos más fuertes que cualquier cosa Hay un arco iris ¿Dónde? ¡Mira, mira, mira! Hay un arco iris Que no es así Aquí vamos, aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir acá! ¡Es que no queda palabras! ¡Ve a la magnitud de esto! ¡Por Dios! ¡Es que esto es impresionante! ¡Aquí se va! ¡Ya llegamos! ¡Aquí se va! ¡Vamos a la patada, el buey! ¡Vamos a la patada! Vean esto, por Dios, qué espectáculo Bueno, aquí vamos Qué locura Ya estamos aquí Ahora sí Ahora sí, ya vamos Qué locura Mira esto, por Dios Bueno, aquí vamos De nuevo Estamos bajando Esto se parece muy bueno Wow No sé si te va por acá No sé si te va por acá Yo creo que no No sé si te baja Baja, baja Baja Bueno viajeros, estamos aquí en la cascada del salto del buey, un lugar increíble, no se parece a ningún otro, visité el Bailón del Diablo en Ecuador, pero no tiene comparación, estoy empapada el día de hoy, y vamos a lo siguiente, porque es que precisamente yo buscaba viajar por todo el mundo, poder estar en miles de lugares, poder recorrer el mundo entero, y la verdad es que me encontré con el tema de decir, bueno voy a crear una agencia de viajes, porque me encanta esto, creé la agencia, me fue súper bien, mejor dicho, empezamos a crecer exponencialmente, llegó la pandemia, y la situación se complicó, y la verdad es que empecé a vivir un proceso totalmente diferente, descubrí marketing digital, una cosa impresionante de locos, empecé vendiendo productos digitales, y la verdad, la verdad eso me cambió la vida, de verdad que tener la libertad de tiempo, de lugar, de espacio, de poder estar aquí hoy, incluso hemos traído a nuestro equipo de trabajo, ya sea con nosotros, para que nos acompañara, y poder estar aquí, una locura, no he visto otra cascada más grande que esta, creo que por ahí les dejaré el dato de la altura, no lo tengo, pero te lo dejaré, pero bueno ahí está, ahí les cuento parte de mi proceso, y aquí estamos, es una locura. Bueno, ahora sí viene la parte más peligrosa, de este recorrido más espeluznante, la subida, amigos, dale, ahí tienen que verla conmigo, tienen que verla. Bueno, a esto nos referíamos cuando venía en la parte más complicada. Por allá también hay unos canopy, y por acá está la gente cansada ya, de todo el recorrido que hicimos el día de hoy. Hay que seguir corriendo. ¡Síganla, síganla! Qué espectáculo de lugar, mega recomendadísimo, súper recomendadísimo, ahí está. Bueno, ahora sí nos vamos a subir en Cuddle Pea. Y aquí estamos, acá estamos. ¡Ay, Dios mío! Estamos acá, en las tabucas. ¡Aquí estamos! Ya estamos listos. Aquí, esta mano acá. ¿Aquí? ¿Seguro? Sí. O sea, y no se cae esa vaina acá arriba. No. ¡Vibre! ¡Y cuapos! Y no me puedo sostener desde otro lado. No. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Brutal! ¡Vamos! 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 ¿Qué vas a seguir? ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cada cuánto haces esto? ¿Cada cuánto haces esto? ¿Cada cuánto haces? ¡Ajá! ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Desde los cuantos años? Ya, eh... desde los 17 años más o menos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué loco! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Siempre se siente la adrenalina! ¡Sí! ¡Listo! ¿Vienes con alguien más? ¡No, sola! ¿Entonces empiezas a vivir acá? ¡Listo! ¡Con el senderito! ¡Ahí es esa entrada, mano derecha! ¡Ya está! Para que te encuentres un techiticola este. ¡Listo! Ahí ya es la segunda estación. ¡Listo! ¿Me devuelven? ¡Sí! ¡Listo! ¡Libre! ¡Ahí nos vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura, queridos viajeros! ¡Por Dios! Pero no nos podíamos ir sin hacer esto. No pudimos hacer las hamacas en el aire porque no estaba disponible hoy y los fines de semana no están disponibles. ¡Pero! ¡Por Dios! Bueno, ya nos encontramos por acá en el restaurante muy cerca. Bueno, no muy cerca. Vemos que casi en la montaña, al pico de la montaña, pues, antes de llegar a la cascada. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia, una locura. Yo, la verdad, amo y me encanta este tema de los viajes. Me apasiona demasiado. Y creo que es una de las razones por las cuales también al principio creé una agencia de viajes por éxito, por este tipo de cosas. y bueno, las cosas con la agencia, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, pues, se complicaron un poquito. Pero bueno, decidí también ingresarme al tema de los 5 productos digitales. Creamos productos de educación en línea, trabajamos con esta hermosa mujer, por Dios bendito. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ella es de Perú, yo quiero que les cuentes ¿Qué te ha parecido Colombia? ¿Qué tal estuvo esto? Pero, la verdad, es que estuvo súper increíble. A pesar de que estamos como que algunas restricciones, igual acá, aprovechamos el día de hoy a poder tratar de la naturaleza. Y, pues, no hay nada mejor que recargar la energía y millones negativos, que como lo estaba leyendo por allá, con esto, con todo esto que se pueden observando, todo lo que han estado viendo. Ahí está. Es increíble. Y es parte también del, me lo merezco como emprendedor, porque por eso estamos trabajando. Exacto. Y trabajamos por esto. Y yo dije, este domingo, o sea, no hay toqueque aquí en Medellín. Generalmente los domingos está con toqueque. Y dijimos, vamos a salir, vamos a salir de acá, vamos a salir de todo eso, porque a pesar de que hacemos marketing toda la semana, también nos encanta esto que hacemos. Y bueno, aquí estamos desde Perú, desde Colombia para el mundo. Los saludamos y de verdad esperamos que ustedes también disfruten de esta manera, que puedan también involucrarse en todo este mundo del marketing digital, porque permite esto, permite la libertad del tiempo, permite la libertad del lugar, permite la libertad de lo mucho de todo. Yo creo que este es uno de los mejores, pues, negocios en este momento, en este 2021. Y yo creo que de aquí en adelante se vienen cosas grandes, se vienen cosas muy grandes, muchachos. Así que nos damos un abrazo a todos. Abrazo para todos.